Sí, ella es la cieguita que vive en la casa de los Miranda. Bueno, ¿y qué vino a buscar ella aquí, Tilico? Mira, abuela, ella va a vivir aquí. ¿A qué? Ah, sí, qué buena noticia me acabas de dar. Ah, éramos pocos y parió la abuela. Y... ¿Tú quieres decirme qué vamos a hacer aquí con una ciega? No, señora, ya no lo estoy. ¿Qué? Ay, cómo es la cosa. Ay, si todavía hay milagros, todavía existen los milagros, muchacha. Ay, caray. Bueno, abuela, nosotros le vamos a pagar con lo que gano yo, el poquitico que gano yo, y ella tiene una aprehensión que se la da a su abuela. Entonces nosotros vamos a comprar con eso. Ajá. Eso sí está bueno. Bueno, no digo yo, pues, todo está muy bien. Porque eso es lo que yo he dicho siempre. Que hablando se entiende la gente. Ay, mica. Y tan bonita que llegué. Eso está bien claro. Hablando se entiende la gente. Y a muchacha bonita esta, caray. Los hombres hay que llevarlos con paciencia, con inteligencia. ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué haces tú aquí? Nina, ¿qué significa esto? ¿Por qué dejaste de entrar a esta mujer? ¿Tú no sabes que ella no puede estar aquí? Señora, pero es que la vida es angustiada. No tiene por qué darle explicaciones, Nina. ¿Cómo que no? Vengo a buscar a mi hija. ¿Me oyeron? Le vine a decir a Víctor Alfonso que me devuelva a mi hija. ¿Qué es esto para dónde? ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Dorila! ¡Dorila! Sí, no me queda más remedio. Voy a tener que ir allá. No, no, no. Tiene que dejarla sola. Así ella se sabe defender. Yo pienso lo contrario. Debimos ir todos allá. Sí, sí. Yo por lo menos debería estar allá. Aunque ella no quiere que yo la acompañe. Yo no puedo permitir que ella esté sola delante de esa gente. No puedo. Sí, pero es que ella no sabe si fue Víctor Alfonso que se llevó la muchachita. Bueno, aún así, yo necesito estar allá. Necesito acompañarla. Y más conociendo, como conozco a Lucrecia Miranda. Así que yo voy para allá. Con permiso. Ando. Ando. Dorila. ¡Dorila! ¡Dorila! No, señora, ¿qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Que la amorosa llegó aquí formando un escándalo. ¡No! Ahorita se cae al porto de Víctor Alfonso. Hazme el favor y llamas a Rafael para que la saque a empujones de aquí. Señora, Rafael está haciendo una diligencia. Dorila, sácala tú. Por favor, sube y sácala. Está bien, sube tú. Sube tú y la saca por las gareñas, si es necesario. Ella no tiene ningún derecho de venir aquí a formar escándalos, a sus dramas, para simplemente estar viendo a Víctor Alfonso. Señora, ¿por qué no me acompañe usted? ¡Que subas, te dije! ¡Dámele! ¡Dámela! ¿A qué niña te refieres tú? ¡A la mía! ¿Cuál va a ser? ¡Dame a mi hija, chico! ¡Y tú, vieja loca! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? La señora quiere que se vaya, sin hacer escándalo. ¡Fuera! ¡Qué imbécil! Por la buena, ¿sí? ¡Dame a mi hija por la buena, Víctor Alfonso, por favor, dámela. Mira, yo no tengo nada tuyo. Y ya que viniste, quiero aprovechar la oportunidad para decirte que mañana me caso. Eso a mí no me importa, es lo que quiero. ¡Dame a mi hija! Espérate un momentico, niñita bonita. Espérate un momentico, niñita bonita. ¿Suéltame? Mira, si viniste, ¿por qué mejor no te buscas otro pretexto, ah? ¿Por qué no te buscas otro pretexto, ah? ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Eres el más perverso que yo he visto en la tierra. Eres malo, Víctor Alfonso. No te voy a perdonar nunca, ¿sabes? Yo te he querido con todas mis fuerzas. Pero voy a llegar a odiarte con todas mis fuerzas también. ¿Entiendes? Y no me voy de esta casa. No me voy a ir hasta que encuentre a mi hija. Voy a registrar todos los rincones de esta casa, ¿entendiste? Pero tú te has dado cuenta de los modales de esa asquerosa mujer. Eso no se puede llamar modales, Gladys, por Dios. Eso es lo que es una descarada. Venir aquí, que se le perdí una burborosita de esa. Dios mío, yo lo que yo... Yo no tengo que escuchar a usted para nada. Esto es una casa decente. Aquí los expresidarios sobran. Fuera de mi casa o llama a la policía. Ya está hablado, niño Miranda. El jefe está dispuesto a aceptarte en la organización. Tenemos muy buenas referencias tuyas. Bueno, yo quiero trabajar. No tan rápido. En la organización se sube rápido, pero... Cuidado. Como se sube rápido, también los traidores y los impulsivos pierden la vida rápido. Mira, yo no tengo miedo. Así que tú me dirás cuándo puedo entrevistarme con tu jefe. No. Nadie puede hacerlo. Ni yo lo conozco. Tú recibirás órdenes mías. Y yo de un superior he llegado a él. Así que... Mucha paciencia, niño Miranda. Este es un ladrón. Un expresidiario. Un asesino. ¿No te parece que te quedas corta, Lucrecia Miranda? Pero no me ofenden tus palabras. No. Porque tú eres el doble de todo lo que me dices. Y tus ofensas no llegan a mí porque eres muy poca cosa. Muy... Cuidado con lo que haces, Lucrecia Miranda. Cuidado con lo que haces. Tú lo acabas de decir. Yo no soy un caballero y un vulgar hombre no responde a cachetadas con besos, sino con cachetadas. ¡Suéltame! ¡Míctor Alfonso! ¿Tú por qué no le devolviste su hija a Rubí? Pero ¿qué quiere usted que yo haga con una hija que es de otro hombre, chico? Solamente un cobarde es capaz de responder como tú. ¿Por qué no hace frente a la paternidad de esas niñas? ¿No entiendes que esas niñas son hijas tuyas? ¡Imbécil! ¡Son hijas tuyas! Ya me cansa vivir contigo Pues te portas como un amigo Si te vas a quedar, dame amor Y a sentir esto que siento yo Ya me cansa que simplemente Tú me beses solo en la frente Otras cosas yo quiero de ti Si estás ciego lo siento por mí A menos que tú Descubras que me quieres puesto tan Así como sembraste en mi rosal La herida de una espina es lo normal A menos que tú De pronto Con mi amor quieres jugar Si no estás ciego lo siento por mí Si no estás ciego lo siento por mí Si no estás ciego lo siento por mí Si no estás ciego lo siento por mí